A mi lado se encuentra el ingeniero Mohamed Husseini, él es experto en desarrollo industrial a través de la parte de la gestión laboral, un reto de la sostenibilidad que debe cumplir, porque no es solamente pensar verde o en economía verde, sino también pensar en cómo mantener un lado que es muy costoso para el sector, como es la parte laboral, los profesionales. Es un reto que hoy se está conversando también. Sí, es un tema bien difícil y bien complicado, producto de la migración, por decirlo así, que sufrió el país, muchos profesionales y no solamente profesionales, expertos en la materia operativa de las industrias, pues ya no están en el país. Y recuerda que muchas de estas operaciones son muy particulares, y particulares de cada una de las empresas. Por lo tanto, el problema más complicado para la industria justamente es mantener su operatividad. Y mantener su operatividad, cuando sales a buscar un operador, sales a buscar un operario para tu equipo, número uno no se consigue con mucha facilidad. Entonces, te toca comenzar un proceso de formación, formación que en algunos casos lleva por lo mínimo un par de años, para que ese operario pueda realmente ser un buen operario de la industria. Ingeniero, otra realidad es que también las empresas están abriendo sucursales fuera de nuestras fronteras, y eso también les ha dado otra brecha para poder captar otro tipo de profesionales con otras formaciones, en otras casas de estudios. Eso también es una realidad, un cambio que debe repensar hoy el empresario. Sí, eso es cierto. Lamentablemente, el porcentaje de empresas que están emprendiendo estas operaciones son muy pocos para lo que quisiéramos que fuera. Pero sí, definitivamente, cuando tú sales del espectro nacional, ves que hay muchas maneras de hacer las cosas muy diferentes a como nosotros lo estamos haciendo. Y creo que ese es justamente el reto más grande que tenemos la industria en este país, y es hacer una total reingeniería. Venezuela no es la Venezuela en la que se formaron la mayoría de las empresas industriales, y no volverá a ser. Entonces, creo que uno de los procesos que está ahorita en marcha y que hay que profundizar justamente es el repensar nuestras industrias, el reorganizarla, el hacer una reingeniería total, y readaptarla a lo que verdaderamente va a ser la Venezuela del futuro. Repensarla y adaptarse también a la digitalización, que no es solamente el campo tecnológico, sino la manera de hacer las cosas. Y también encontramos otro reto, los centros de formación con la capacidad para entrenar, para educar al empleado, al trabajador que necesita hoy la industria. Sí, ese es un reto. Desde la Cámara de Industriales aquí en el Estado Lara, y desde Conindustria, estamos haciendo convenios y contactos con diferentes universidades del país, y estamos trabajando en conjunto, tanto la industria como la academia, de manera de ir adaptando los pensos de estudio y crear nuevas carreras y nuevos pensos para lo que realmente nos espera en el futuro industrial de este país. Y con la inteligencia artificial avanzando, que hay que repensar de hacer las cosas, porque no nos va a sustituir, pero sí nos va a sustituir la manera de cómo la hacemos, ¿no? Un mensaje para el empresario desde hoy, en este congreso que reúne a todos los sectores, y que sí hay mejoras, pero también hay un trabajo por delante. Sí, realmente el trabajo que tenemos por delante es muy arduo. Ya tenemos varios trimestres consecutivos en donde hemos visto con gran esfuerzo de la fuerza industrial de este país que hemos ido creciendo en nuestro uso de la capacidad instalada. Todavía nos queda muchísimo por hacer y muchísimo por avanzar. Y justamente el día de hoy vamos a hacer desde Conindustria una presentación de lo que son nuestras propuestas para rescatar la competitividad de la industria nacional. ¿Nos adelanta algo para los televidentes? Creo que lo vamos a hacer en poco tiempo. Bueno. Media hora, una hora, ya la estamos presentando y será el conocimiento público. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Gracias por esa oportunidad. Nosotros devolvemos con ustedes... Sí, muchas gracias. Estamos en vivo. Devolvemos con ustedes a los estudios. Nosotros nos mantenemos para Mar Televisión desde lo que es el Congreso de la Industria. El epicentro Barquisimeto hoy es de todos los sectores industriales. Estarán acá reunidos también en exposiciones hasta el día sábado. Así que empresarios que quieran conocer, ver, hacer negocios, acérquense a las instalaciones. Continuamos con más de su noticiero.